Hola mis peoples, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? Yo bien, sí. Están viendo una persona feliz. Bueno, en verdad no la ven. Bienvenidos a una entrega más de consultas transparentes. No tengo nada para sortear, así que voy a donarles mi conocimiento y explicarles las herramientas más acordes a cualquier bolsillo. Hoy, el plazo fijo. Los plazos fijos pueden ser a partir de 100 pesos o 100 dólares para arriba y se debita de tu cuenta bancaria por un tiempo determinado. Por eso se le dice plazo fijo. A cambio, te dan intereses en base a la tasa del banco y el tiempo que decidas que dure. Puede ser entre 30 días mínimo y un año máximo. Te lo digo en criollo. Vos le das la guita al banco por un determinado tiempo y el banco te devuelve esa plata, más un poco más. Eso sí, la mosca queda en su frasquito por un tiempito. ¡Aro, aro, aro! ¡Arre! Cuando se completa el tiempo o el plazo, se acredita la plata junto con los intereses. En esta instancia podés decidir retirarlo o continuar el plazo fijo. Una fija es que mi plazo en este show financiero recién comienza. ¡Besís!